Hola, amados de Dios, que el poder de Dios sobre natural lo abraza este día, enfocándose hoy en todo. Irene, estamos en Cartagena todavía y nos cuenta la historia, esta puerta grande y preciosa que ustedes ven aquí. Por la puerta pequeña salían los esclavos, por la puerta grande salían los amos y los reyes. Y es triste ver cómo la esclavitud y la gente cómo ha dañado de verdad y no tener derechos todos normales, sino solamente los grandes y los reyes. Pero te tengo una buena noticia, porque hoy en Cristo podemos entrar por la puerta grande y salir por la puerta, porque el Señor dice, yo soy la puerta. Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Nos habla de una puerta redentora del Salvador, nuestro Salvador. Tú no tienes que tener ya temor, porque el Señor abrió la puerta para ti. Ya no eres esclavo, eres libre. Aquí en Cartagena había mucha esclavitud. Gracias a Dios que eso se abolió, pero en Cristo ya está abolido por la sangre del Cordero. Él quebrantó todo principado y toda potestad que nos tenía esclavos. Hoy libres podemos declarar que somos hijos de Dios y todo el que entra por la puerta de Él será salvo. Tú puedes entrar hoy por la puerta correcta. Hay muchas puertas las que nos llaman la atención, pero solo hay una puerta verdadera, una puerta que nos abre el camino, una puerta que nos muestra la vida eterna. Y es la puerta gloriosa del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte hoy para que tú seas parte del reino de los cielos y puedas entrar por la puerta que Él abrió cuando Él murió y resucitó. Al morir la puerta estaba cerrada, pero cuando Él resucitó la puerta se abrió y el infierno tembló. Así que es tiempo de que te levantes. Y te bendigo hoy donde estás y proclamo la gloria de Dios sobre tu vida. Proclamo la puerta de Dios sobre tu corazón. Y te invito para que digas conmigo, Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Quiero seguir este año tomado de tu mano. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Séllame con tu espíritu. Y muéstrame, Señor, tu camino. Te entrego mi vida, mi familia y todo lo que me has dado para que podamos continuar por la puerta tuya, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Estás en la puerta correcta. Enfócate. Solo hay una puerta y se llama Jesucristo. Así que te abrazo desde Cartagena, Colombia, declarando la gloria del Señor sobre tu vida. Vas a ver las puertas grandiosas que Dios va a abrir para ti. La puerta de la salvación, la puerta de la bendición, la puerta del perdón y del amor. Te bendigo.